Gracias por ver el video 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 Hay una calle que lleva el nombre de Día Dolorosa Sobre ella en un día primaveral entre el año 30 y 33 Avanzaba Jesús con una cruz a cuestas camino de un promontorio rocoso llamado Bólgota donde fue crucificado Desde entonces peregrinos de todo el mundo recorren y reviven ese camino de la pasión de Jesús Como dijo el poeta desde hace dos mil años Señor tus pasos salgan por las calles Ese mismo camino es el mismo camino es el que vamos a recorrer esta tarde por el ameno huerto de San Juan de la Cruz Con la subida de San Vicente y San���ro En que Él dio su vida por nosotros. En que Él dio su vida por nosotros. Por la puerta de la fuente fueron saliendo los hombres. En medio viene Jesús abriendo un surco en la noche. En que Él dio su vida por nosotros. 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 Gracias. 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 Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. La tradición ha querido marcar el Via Crucis, el literario de Jesús, con tres caídas. En ellas contemplamos la fragilidad humana hasta la extenuación. Pero su caída nos hace ver también algo más profundo, el abajamiento de su condescendencia divina, la humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo. Desde ahí, desplomado en el suelo, rostro en tierra, Jesús nos repite hoy la llamada que un día hizo al pasar por los caminos de Galilea. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cárreme con su cruz cada día y me siga. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de nuestra postración y desánimo con esperanza y humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga así tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con sus alas de nieve los ángeles, pasmanos de espanto cubriendo pezón. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Es la madre dolorosa la que habla. Los discípulos habían huido, pero ella no. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver. Cómo se rasgan las telas de ese doble corazón. ¿Quién medirá la pasión de esas dos almas gemelas? Su dolor es comparable al de su hijo, ciertamente, como le había dicho el anciano Simeón. Y a ti una espada te traspasará el alma. Pero si ella está ahí, en la pasión de su hijo, es porque también su amor se aproxima al suyo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Volvía del campo, tal vez después del trabajo. Era de origen africano, y pasaba por allí, por casualidad, cuando la patrulla que escoltaba a Jesús lo obligó a llevar, durante un tramo del camino, la cruz de aquel condenado exhausto. No podía imaginar que aquel encuentro imprevisto sería decisivo en su vida, que se transformaría en un acontecimiento de gracia, hasta el punto de que el evangelista lo presenta como un perfecto discípulo que lleva la cruz detrás de Jesús, siguiendo sus huellas, y cita los nombres de sus hijos, ya cristianos, Alejandro y Rufo. El Cireneo representa así a la multitud de personas generosas, de misioneros, de voluntarios, de samaritanos que no dan un rodeo, sino que socorren a los necesitados. Cada vez que nos acercamos a quien sufre, aliviando su dolor, le ayudamos a descubrir el misterio salvador de la cruz de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Nos pilla. Madre afligida de peinando mal, logramos la gracia de nunca pecar. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un varón de dolores, ante el cual se oculta el rostro, despreciado y desestimado. Se llamaba Verónica Berenice, según la tradición, y representa el anhelo que tiene todo ser humano de ver el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Ella ve solamente un rostro maltratado y sucio, pero el gesto de amor que realiza imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús, el rostro visible de Dios y de su bondad. El amor nos permite ver a Dios en los rostros sufrientes. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así lo experimentó también Teresa de Jesús. De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura, y la tengo hoy día. Cuando penséis en el Señor, o en su vida y pasión, acordaos de su hermoso rostro, que es grandísimo consuelo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi alma está pegada al polvo, reanímame con tus palabras. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Mira mi abatimiento, y líbrame, porque no olvido tu voluntad. La segunda caída de Jesús nos lleva a pensar en la caída de Adán, en nuestra condición de seres caídos. Pero, sobre todo, en la participación de Jesús en nuestras caídas y abatimientos. Él cargó con nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Él está con todos los que viven postrados en la enfermedad, en la miseria, en la desoración. Y Él nos mira siempre desde abajo. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, no los miraba de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y de esa manera quiso decirnos que así es Dios, y que así es como nos ama. Tal es el poder del amor. Con San Juan de la Cruz le decimos, ¿Cómo se levantará aquí el hombre engendrado y criado en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que lo hiciste? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Otra vez el Señor de los cielos volvió fatigado el polvo a besar y otra vez los esbiros crueles en el desfogado. Y adiós no mis culpas y han sido verduras. Madre afligida, le ven a un domán, logrando la gracia de nunca me caer. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te aboramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguía un gran gentío del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? En el camino hacia el Calvario, además de la masa indiferente y hostil, había también un grupo de mujeres, tal vez pertenecientes a una cofradía dedicada al consuelo y a la lamentación por los muribundos y condenados a muerte. Jesús acepta los gestos de compasión de esas mujeres, como en otras ocasiones había aceptado otros gestos delicados. Pero, una vez más, es él quien se interesa por los sufrimientos que afectan a estas hijas de Jerusalén. La mirada de Jesús se dirige hacia el futuro juicio divino sobre el mal y sobre una ciudad ante la cual él mismo había llorado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido renunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no has querido? Esas estremezadoras palabras son hoy para nosotros una llamada de amor a la conversión. Amén. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias. 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 Décima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Y con él crucificaron a dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primero lo desnudaron y lo expusieron a la vergüenza. Gesto que nos recuerda a la expulsión del paraíso. Cuando el hombre perdió la primera vestidura, el esplendor de su condición divina. Y después lo crucificaron entre unos malhechores, para que todos al verlo creyeran que era uno de ellos. A simple vista, la existencia de Jesús ha sido un rotundo fracaso. Así se lo dicen los que se burlan de él, y además en nombre de Dios. Pero Jesús responde disculpando a sus verdugos con un perdón como el de Dios, sin condiciones y sin medida. El poder de Dios consiste en amar, o como dice Juan de la Cruz, en adamar, que es amar mucho, amar duplicadamente, no cesar de amar. Y la onipotencia de ese amor es el perdón, el don permanente que no cesa de darse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros es tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sin palabras. Hágase tu número. Venga a nosotros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Uno de los malhechores lo insultaba diciendo ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro le respondió Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos En cambio este no ha hecho nada malo Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús le respondió Yo te aseguro Hoy estarás conmigo en el paraíso Desde la cruz, Jesús escucha la petición de ese hijo pródigo Que tiene junto a sí Y lo acoge sin más requisitos que su petición confiada Basta la oración más sencilla Acuérdate de mí Tómame a tu cargo No me abandones Para que Jesús lo acoja en su reino Y el pobre ladrón Pase de su condición de criminal A la condición de santo El primer santo cristiano Hoy estarás conmigo en el paraíso Veraderamente la cruz Es el trono de la misericordia Cuando de ella proceden palabras como esta Señor Acuérdate también de nosotros No nos consideramos criminales Pero somos mediocres Tibios Cobardes No estamos en el patíbulo Pero estamos en el desánimo Desde ahí te suplicamos Acuérdate de nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Duodécima estación Jesús en la cruz La madre Y el discípulo Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María de Cleofás Y María Magdalena Jesús viendo a su madre Y junto a ella Al discípulo A quien tanto quería Dice a su madre Mujer Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La acogió Como cosa suya No hay dolor No hay dolor más grande Para una madre Que la muerte de un hijo Pero Jesús Desde la cruz Transforma ese dolor En una fecunda novedad María vuelve a ser madre Tal como él mismo Había anunciado Pocas horas antes La mujer Cuando va a dar a luz Está triste Porque ha llegado su hora Pero en cuanto ha dado a luz Al niño Ya no se acuerda Del apuro Por la alegría De que al mundo Le ha nacido un hombre De ahí que el evangelista No presente a María Desmayada En medio de la desesperación Sino firme Ante el anuncio De su nueva maternidad Porque como explica Juan de la Cruz El más puro padecer Trae más íntimo Y puro entender Y por consiguiente Más puro y subido gozar Porque es de más adentro saber Jesús Que nos ha entregado su vida Nos entrega también a su madre Y con ella somos también nosotros Los hijos Del eterno Hijo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores La hora y en la hora de la muerte Decimotercera estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Al llegar la hora sexta Toda la región quedó en tinieblas El velo del templo se rasgó en dos De arriba abajo Y Jesús dando un fuerte grito dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto, expiró El centurión al ver como había muerto Jesús Dijo Verdaderamente este hombre Era hijo de Dios La vida de Jesús no termina en el vacío Sino en las manos del Padre Revelando así todo su misterio Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su hijo único Solo en la cruz de Jesús Podía Dios acabar de convencernos De su amor por nosotros La cruz es la palabra por excelencia de Dios Ante la cual el evangelista Sacó la conclusión Dios es amor Por eso hay en ella una verdadera belleza Sus brazos extendidos Abiertos al mundo No abrió sus brazos bellos Son la nueva y definitiva manifestación Del poder de Dios De ahí su gran atractivo Y el gran poder que tiene Para convertirnos de nuestro pecado Como Jesús mismo había dicho Cuando yo sea encumbrado Atraeré a todos hacia mí Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal ¡Gracias! 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 Décimo cuarta estación Jesús es depositado en el sepulcro Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Regimiste al mundo Al caer la tarde Como era la preparación de la pascua José de Arimatea Pidió a Pilato el cuerpo de Jesús Pilato se lo concedió José lo envolvieron en una sábana Lo puso en un sepulcro Escavado en la roca Rodó una piedra grande A la entrada del sepulcro Y se marchó María Magdalena Y la otra María Se quedaron allí sentadas Frente al sepulcro El cuerpo martirizado de Jesús Se desliza lentamente De los brazos de María A las manos compasivas De José de Arimatea Quien lo deposita en la roca De un jardín El sepulcro Se transforma en un vergel El paraíso Del que había sido expulsado Adán Ahí comienza a realizarse La palabra de Jesús Si el grano de trigo No cae en tierra y muere Queda infecundo Pero si muere Da mucho fruto Por eso Junto a la oscuridad del sepulcro Hay alguien que espera En par de los levantes de la aurora Hasta que despunte el día Cuando Dios diga Su última y definitiva palabra Con esa esperanza Le decimos esta noche Lo que un gran compositor Convirtió en música Quiero quedarme aquí Junto a ti Señor Quiero tomarte entre mis brazos Y colocarte en mi seno Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén ¡Gracias! La medida del amor de Dios Se nos ha dicho Está en la cruz Quiere decir Que aquí está La explicación De todo lo que Dios Ha hecho por nosotros Hace y seguirá haciendo Hasta el fin de la historia Al mirar a Cristo Crucificado Contemplamos El amor Que ha sido Consumado No necesitamos Palabras Para explicar Lo que estamos viendo Necesitamos que se abran Los sentidos Del alma De los que hablaba San Juan de la Cruz Para entender Y comprender El amor Que Dios Nos ha tenido Y como decía Un gran teólogo De nuestro tiempo Solo el amor Es digno De fe Quiere decir Que la fe Se fundamenta En esto En esta historia Dramática Trágica Que el Hijo de Dios Ha realizado En medio de nosotros Y al verlo así Crucificado Entendemos también Lo que vale el hombre Porque si Dios Ha querido entregar A su Hijo Por nosotros Quiere decir Que nosotros Valemos Lo que para Dios Vale Su propio Hijo Y lo que Dios No permitió A Abraham Que sacrificara A su Hijo Dios Lo ha permitido En manos De Poncio Pilato De los esbirros De todos aquellos Que fueron Los que realizaron La pasión Y también nosotros Que no estamos aquí Como espectadores Sino que estamos Como participantes En la pasión De Cristo Demos gracias Al Señor Adoremos Este misterio Y que este Piadoso Vía Crucis También preparado Nos ayude A entrar En el Triduo Sacro Jueves Viernes Y Sábado De Gloria Donde vamos A participar De los misterios De la salvación Oremos Señor Dios Nuestro Mientras las tinieblas Cubrían la tierra La pasión De Tu Hijo Guiaba nuestros pasos Y nos iba revelando El misterio De Tu amor Por nosotros Mira la fragilidad De nuestra naturaleza Levanta Nuestra débil Esperanza Y dilata Nuestro corazón Para amar Con Tu mismo amor Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Nuestro auxilio Es el nombre Del Señor Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y os acompañe Siempre En el nombre Del Señor Podéis Ir en paz Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios